Bienvenidos, estas son las noticias más importantes del día en Cuadratín Tlaxcala. 31 municipios incumplieron con la entrega de cuentas públicas del periodo de octubre-diciembre del 2016, informó el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala, Alberto Amaro Corona. El legislador perredista reveló que los 60 ayuntamientos solo 29 incumplieron con sus estados financieros. Dijo que ya se dictaminó y que se va a aplicar la ley, primero con la multa correspondiente y luego serán sometidos a una observación. Además, se informó que a la fecha 13 comunas no han concluido con el proceso de entrega-recepción, por lo que se exhortó a los presidentes en turno para que inician con las denuncias penales en contra de los exalcaldes. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Eduardo Hernández, informó en rueda de prensa que la cuesta de enero y los conflictos derivados del alza en precios de los hidrocarburos han provocado pérdidas por más de 50 millones de pesos. Y señaló que desde finales del 2017 a la fecha han cerrado 20 negocios en la capital, algunos de ellos de forma definitiva y otros de forma temporal, pues el alza en los precios y la baja en las ventas han sido de las principales razones, y enfatizó que la inseguridad continúa aquejando a los comerciantes. Más de 1.400 campesinos tlaxcaltecas marcharon en la Ciudad de México contra el gasolinazo. Ahí, junto con los más de 100 trabajadores del sector agrícola de 24 entidades del país, acompañaron a los líderes del Frente Auténtico del Campo para entregar una carta en la Embajada de Estados Unidos y se reunieron con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien se comprometió a cancelar los aumentos a los combustibles programados en febrero. Después de iniciar con la revisión salarial establecida para cada ejercicio, el Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala pedirán un incremento directo al salario del 6.5%. Miguel Contreras Montiel, secretario general de la organización sindical, dijo que a las pretensiones económicas se agregará un 2.5% de incremento en cuanto a prestaciones. Por su parte, David Flores Leal, director general del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala, desconoce el presupuesto que ejercerá dicho organismo, por lo que señaló se revisará a conciencia la petición del sindicato, teniendo en cuenta las necesidades y también los recortes que han sufrido en el COBAT en estos últimos periodos.